El día de hoy, compañeras y compañeros legisladores, estamos culminando el análisis que dio inicio en febrero pasado cuando fuera presentada por parte del presidente Enrique Peña Nieto la iniciativa de la Ley Federal de Competencia Económica que reforma el artículo 254 bis del Código Penal Federal. Durante estos meses, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado de la República, se llevó a cabo un proceso incluyente que permitió que la propuesta inicial del Ejecutivo Federal fuese enriquecida ampliamente por la aportación de actores políticos, empresariales y académicos. La construcción de este nuevo ordenamiento jurídico nos deja en claro que es posible construir los acuerdos en un marco de diversidad y de pluralidad y que las distintas visiones y ópticas de las y los legisladores y de las distintas fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión pueden tener puntos de coincidencia. En el grupo parlamentario del PRI reconocemos el trabajo llevado a cabo por nuestra colegisladora, por el Senado de la República y los diferentes partidos políticos que la integran, lo que permitió alcanzar los entendimientos necesarios para concretar esta, que es una de las reformas más importantes para México, una de las más trascendentales que nos permitirán detonar y desarrollar la economía de este país y consecuentemente generar los empleos y el bienestar que los ciudadanos están demandando. En efecto, desde la campaña electoral 2012, una de las demandas más sentidas de la población fue que el Congreso de la Unión combatiese las prácticas monopólicas, combatiese a los monopolios y las prácticas y barreras que impiden la libre competencia y concurrencia que afectan de manera directa e indubitable el bolsillo de los mexicanos. Una de las prioridades principales de esta Administración Pública Federal está dirigida a impulsar los marcos regulatorios para generar competencia, eficiencia en los mercados como condición necesaria para detonar inversión productiva. Todos queremos más empleos, pero necesitamos poner el piso parejo para que inversionistas se decidan a generar los empleos que demandan los mexicanos y que consecuentemente podrán elevar la calidad de vida de los ciudadanos. Las nuevas disposiciones que aprobaremos se traducirán en diversos beneficios para el consumidor, para sus familias, para la economía de los mexicanos que al combatir los monopolios y los obstáculos a la libre concurrencia y competencia tendrán acceso a bienes de mejor calidad, de mejor precio y con la diversificación que requieren los mercados donde prevalece la competencia como un requisito indispensable para el crecimiento y para el desarrollo. Hoy podemos decir con certeza que gracias al trabajo legislativo de esta Cámara de Diputados y del Senado de la República, varias de las preocupaciones que planteó la iniciativa privada, los sectores empresariales y sociales han sido cabalmente atendidas. En adiciones introducidas por la colegisladora se fortalece básicamente la autonomía, la independencia y la imparcialidad del órgano regulador. La Comisión Federal de Competencia Económica amplía hoy sus facultades para emitir diversas disposiciones regulatorias en materia de libre competencia y concurrencia, así como directrices, guías, lineamientos y criterios técnicos relativos a la imposición de sanciones, prácticas monopólicas y determinación de mercados relevantes. Se refuerza la autonomía y profesionalización y ciudadanización de la autoridad investigadora encargada de conducir las mismas. En el mismo sentido, en la propuesta del Senado de la República nos permite abonar a una mayor transparencia en los diversos procesos establecidos por la ley. En cuanto a la rendición de cuentas, se incorpora a la legisladora la posibilidad de la Comisión solicitar estudios para evaluar desempeño de facultades. Termino, señor presidente. Finalmente, los cambios realizados impondrán sanciones por parte de COFESE que obedezcan a un análisis económico que justifique las medidas para que éstas no superen los efectos anticompetitivos. Esta es una medida importante que, sumada a otras, redundarán en beneficio a los ciudadanos. No se piense, compañeras y compañeros, que el trabajo está finalizado. Año con año, revisaremos las leyes federales para que se adecúen al marco regulatorio que estamos aprobando. Porque esta es una medida que beneficia a los mexicanos. El grupo parlamentario del PRI votará a favor. Gracias por ver el video.